Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ángel de Queer Y en esta ocasión les quiero compartir un hermoso video del significado de los mandalas Lo hice hace poco para las redes sociales de un proyecto personal que estoy realizando desde hace pocos meses Se trata de Papaya Arte Chomano, les dejo toda la información en la descripción Y este trata de una tienda online, tanto local como para toda la república De productos sensacionales como macetas, sobras de arte, huicholes, etc. Espero les guste Y el video que les quiero compartir se trata del significado de los mandalas Es un hermoso mensaje y muy buenos datos acerca de ellos Espero les disfruten muchísimo así como yo Bueno les recuerdo que se suscriban al canal, le den like, comenten y vean mis demás videos Para que sigamos creciendo como comunidad Y les sigamos echando ganas para nuevos tutoriales, momentos de ocio, consejos Van a ver por ahí entrevistas, artistas, amigos, etc. ¡Comenzamos! Los mandalas son símbolos de arte sagrado Diseños concéntricos que representan la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza Los mandalas son representaciones simbólicas, espirituales y rituales del macrocosmos y el microcosmos Utilizados en el budismo y el hinduismo El mandala tiene como origen en India Su nombre en sánscrito significa círculo o rueda Que son diagramas de formas organizadas en un centro Para los budistas la función es la meditación En religiones es un símbolo de sanación, totalidad, unión e integración En lo espiritual el orden y la gracia del mandala Conecta naturalmente con la idea de unión trascendente Es un vínculo divino y espiritual Mandalas en la naturaleza las vemos en las frutas Por ejemplo la granada, el kiwi o un pomelo Todos los mandalas tienen en común un espacio donde cabe un universo Que se puede recorrer sin principio ni final Como los ciclos de la vida que nos rodea Estas figuras también tienen una funcionalidad personal Y podemos utilizarlas con fines variados Que van de lo psicológico a lo espiritual Desde la integración de distintos aspectos de la personalidad Hasta la relajación, el arte y la meditación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!